Ustedes se enteraron de lo que pasó con la sirenita, es decir, entre Dros, este viejo sabroso bello de 40 años, 40 años y 40 centímetros de verga, bueno, ponele, entre este Dros y la sirenita, bueno, gente, siguiente, pasó lo siguiente, yo puse un tuit, pero tan solo un tuit de la sirenita, un tuit con un emoji, ni siquiera dije, esta película es una mierda, no la vean, es decir, no dije nada, simplemente puse un emoji, un emoji, el tuit está ahí, puse un tuit con un emoji y Twitter arredió, pero arredió de una manera que yo jamás pensé que fuera de tiempo el trolleo más grande de mi vida, porque yo antes hacía eso directamente, antes mi canal era de eso, yo hablaba de temas, pero también yo era conocido como un transgresor, como un troll, no, como un provocador, así me llamaban incluso los medios, un provocador, yo no puedo creer que el trabajo de provocación más grande de mi vida lo haya hecho yo sin darme cuenta y por un emoji, y por un emoji salieron streamers, youtubers a llorar, unos fueron muy copados, Jordi te mandó un besote, Pipe Pino, te doy la mano derecha padre, eres un hijo de puta, te quiero, bien ahí, el tipo Pipe Pino confundió, ¿no? Era un youtuber ahí que me pasaron, pero hubo otros que se pusieron a chillar y yo creo que fue una lloradera retroalimentada porque era como una avalancha, pero al final del día era solo un emoji, un emoji, ¿verdad? de la sirenita, a ver, ni me metí con la pobre Halle Berry, ¿cómo se llama la actriz? perdón, no tengo la menor idea, como sea, lo que sea, Halle Berry, ok, no me metí ni con ella, después, ok, como yo vi que se armó bardo, empecé yo a joder y a hacer mis triquiñuelas y mis coños de madrada y a subir imágenes, pero señores, la realidad es que, no, primero, primero, tengo que hablar de una, tengo que decir otra cosa, perdón, los me, ahí fue cuando yo me asusté, pero no porque lo hayan hecho, ya luego les voy a contar por qué me asusté, porque eso sí me podrían venir encima con la confesión que voy a hacer ahora, los medios se empezaron a meter, los medios se empezaron a meter, entonces le mando un saludo al Universal, que hizo una nota muy, muy imparcial, pero se medio pasaron de mala onda con el, con el, con el thumbnail, con el cover que usaron, los crucé por privado, me pidieron disculpas, cambiaron el cover de su video, y al final del día, yo lo que quedé es impresionándome del maratón de cementerio de cromosomas que puede llegar a ser la gente, porque por lo menos en Twitter hubo memes realmente racistas, pasados de tono, muchos de ellos en español, porque si nosotros somos unos jodones de mierda y por eso es que nunca nos van a poder llamar latins y por eso es que nunca vamos a hacer lo mismo, ok, que otras, que otros, otros pueblos, y sin embargo, la redesón, la arenera venía por un tweet con un simple emoji, ahora bien, yo estaba asustado, ya, ¿se acuerdan que les dije que yo me asustaba de que los medios, cuando supieran lo que estaba, bueno, cuando supieran la fea, la oscura realidad de las cosas, se me echaran encima, espero que no, gente, cuento con ustedes para que me defiendan, en serio, no acosen a nadie, por favor, pero cuento con que me defiendan, ustedes se acuerdan, quienes me siguen aquí en Twitch, quienes me siguen en YouTube, quienes me siguen también en Facebook, que yo estoy haciendo una novela gráfica, un cómic, va, a ver, me suena eso a poliedro, yo lo estoy escribiendo, sí, ¿se acuerdan? Ok, me alegra que todo el mundo esté diciendo que sí, yo hace, no sé cuánto, más de tres meses, cuatro meses seguro, anuncié que estoy haciendo un cómic, ok, entonces yo estoy haciendo lo que tanto, lo que yo aprendí, que cuando tú quieres publicidad, métete con alguien más grande que tú, en este caso, Disney, no me esperé que Disney tuviera tantos fanboys, la verdad, pero la realidad es que todo esto fue medio que una campaña que se me salió de control, gente, y le quiero mandar una disculpa particularmente a los medios porque los hice objeto de esta treta, cuando vi que se me salió de control porque yo pensaba decir lo que voy a decir, pero más adelante, por lo menos yo pensaba decir lo que sí en diciembre, yo estoy haciendo un cómic y mi objetivo, entre otras cosas, de una historia que les encante, que les guste, mi objetivo para publicitar esa obra es, voy a hacer inclusión, pero bien hecha, y voy a poner personajes que no suelen salir, pero bien hechos y con un par de huevos, o sea, va a haber representación LGBT+, va a haber a través de personajes que son fuertes, pero que están construidos bien, no que están ahí puestos, porque me quiero hacer el cool, porque quiero bajarme la bragueta y que vengan un montón de personas a chuparme el pipí, no, lo quiero hacer bien, y lo estoy haciendo bien porque ya escribí, ya lo estoy escribiendo, y ese va a ser el foco publicitario de toda la obra, entonces, les iba, la cuestión es, ¿por qué estoy rompiéndole tanto las pelotas a Disney? Porque me estoy metiendo con ellos, porque quiero publicitar mi novela gráfica nueva, sería tan, tan divertido, que el día de mañana, dentro de unos años, Disney adapte esto, igual se pueden vengar de mí, porque la pueden hacer mierda, todo lo que quieran, ¿no? Dios mío, pero ese era mi objetivo, y la verdad, la verdad, aquí escribí algo, quiero pedirle, quiero pedir disculpas, si me puse un poco pesado con el tema de Disney, ¿no? Esto se lo digo a quienes son mis fans, el resto vayan a ser grandes, la concha de su madre, pero pasa que yo soy pequeño, y ellos son grandes, es una estrategia publicitaria perfecta, y ya lo hice con Luna de Plutón, me pasé un poco de verga, yo sé que es feo lo que estoy haciendo, sí, es feo, lo sé, de hecho, me parece que en un streaming, medio que lo hice saber, medio que lo insinué, que estoy rompiendo las pelotas a Disney, yo, a ver, que son enormes, por una razón objetiva, y un poco coño de madre en mente, pero bueno, no es ilegal, no le estoy haciendo daño a nadie, mi cómic tiene un mensaje importante, eso sí se los puedo asegurar, porque para mí lo más importante es la historia, y yo, y yo, me metí en esto, y se me fue un poco de las manos, por amor a mi historia, y a mis personajes, y saben una cosa, lo volvería a ser, 5, 10, 15, 20 veces más, ¿por qué? porque yo ya lo dije, a mí no me pueden acusar de estar inventando, yo soy capaz de sacrificar mi carrera en YouTube, a cambio de obtener lo mismo en mis libros, he construido mucho, yo tengo un fandom de mis libros, y cada uno fue un éxito de ventas, pero ahora quiero tirar la casa por la ventana con este cómic, porque este tiene un mensaje importante, en este cómic yo voy a poner inclusión de verdad, moderna, como tiene que ser, y creo que yo puedo hacer este trabajo muchísimo mejor que Disney, muchísimo, de hecho, les voy a hacer una promesa, mi cómic, Shiden, va a ser un éxito en México, Argentina, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Ecuador, España, Estados Unidos, hispanoparlantes en todas partes del mundo, va a ser un éxito entre ustedes también, mi cómic, Shiden, va a ser un éxito enorme, especialmente, en Atlantis, es la ciudad de la cinegrita, es la ciudad de Ariel, no sé si es hijo de puta, Dros, en Coruscant, en la Tierra Media, y en los siete reinos, por favor, cuando salgan, búsquenla, porque sé que les va a encantar, tiene, acción, tiene, horror, bueno, si es gente, soy yo, tiene que haber, anda a cagar, dale, tiene que haber, porque luego me van a decir, Dros, hijo de puta, y cómo lo vas a comparar a algo que hace Disney, porque tiene inclusión, porque mi cómic, tiene inclusión, pero buena, y tiene personajes femeninos, bien hechos, y el protagonista, tiene tres en una, luego lo van a conocer, tiene tres en una, y nadie me va a acusar nunca, de buena fe, de haberlo hecho forzado, en toda esta locura, que sí, francamente se me salió de las manos, y lo merezco, por jugar con fuego, y por hacer estas cerdadas, pero bueno gente, no sé, mi historia, mi historia, punto, yo creo que, a ver, no está del todo bien, que a veces me ponga Cobra Kai, pero coño, yo creo que si no le pones pasión, a lo que estás buscando, es como que demostrarle a tus personajes, que realmente no los amas, no los quieres, yo voy por todo, voy por todo, en todo esto, no me imaginé, la cantidad, pero la cantidad, de youtubers, que se metieron, yo los clasifico, como los cool, y los bobos, los cool, Jordi, te mando un besote grande, Jordi, Jordi me va a terminar puteando, el youtuber Pipe Pino, no lo conocía, tuve el gusto de conocerlo, porque me pasaron su video, hijo de puta, que thumbnail más sensacionalista, pero bueno, yo entiendo cómo es el juego, yo no puedo estar hablando, de jugar sucio, con publicidad, y criticarte a ti por lo mismo, así que, todo bien papi, luego están los bobos, sé que hubo, sé que hubo, algunos bobos por ahí, entre ellos, yo cuento a, cuento a, un podcast, que no los conocía, verdad, los encontré, porque alguien en Facebook, subió un fragmento, y me dijo, ¿qué opinas? ¿Dros di algo? Esa gente molesta, y a ellos, les quiero mandar, un mensaje especial, miren gente, a ver, cuidado con quien, a quien, a quien le sacan en cara, que tienen 40 años, porque la verdad, yo me veo bastante más joven, que todos ustedes, y encima cometieron el atrevimiento, de explicar el origen, de la historia, de la sirenita, el libro, mira huevón, yo eso lo hice hace 10 años, en uno de mis tops, ¿qué te pasa? ¿con quién crees que estás hablando? con papi, tu papi, ya que el podcast es de terror, o sea, pero, no hay mala onda chicos, les voy a hacer una, una promesa, miren que cuando yo vaya a México, podría estar en el podcast, pero les voy a hacer una promesa, a todas las personas, con cuenta verificada, que hablaron de este tema, sobre todo, los que cayeron en el mame, un mame que yo me busqué, un mame que yo produje, les voy a mandar, una copia gratis, de mi cómic, para que lo analicen, para que le hagan un review, si quieren, chicos de leyendas, Pipe Pino, para ti también, hay muchos amigos, a los que les voy a mandar una copia, les tengo una misión de corazón, a todos quienes vean este, a todos quienes vean este video, persona con cuenta verificada, que haya hablado de mí, por favor, díganle, díganles, que me pueden contactar, que yo les mando una copia gratis, de mi cómic, para que lo analicen, para que lo lean, para que lo vean, pero me tienen que contactar, no se pongan tontos, todavía igual falta bastante, para que salga, el artista, lo está dibujando, yo todavía sigo escribiendo, la primera parte, no creo que salga, toda la historia completa, porque sería un libro, un cómic así, bueno, medio que así, sería demasiado, pero va a ser, va a ser contado, en tres partes, no sé cómo se va a publicar, todavía, como ya les dije, la editorial más grande, del mundo, me lo va a publicar, ya está, ya está hablado, esto ya lo dije también, anteriormente, y bueno, por favor, no se sientan decepcionados, simplemente, simplemente, lo hago por amor al arte, va, por amor a las historias, porque ante la historia, pues la historia es lo más importante, así que ya saben, les encargo eso gente, por favor, les encargo eso, ay Rey ya puso una encuesta, rey ya puso una, ay Dios mío, bueno, entonces eso era gente, como les dije, disculpen si me pongo, si me puse muy pesado con Disney, esto era un, un plan, sí, bastante hijo de puta, que se me salió de control, bien merecido, bien merecido lo tengo, no, pero yo lo puedo hacer mil veces mejor que Disney, y de ahí viene toda la joda, de ahí viene toda la joda, y eso es lo, y ese es el mensaje que yo voy a estar dando constantemente, lástima que me tengo que adelantar mucho, porque todavía falta un montón, para que la novela gráfica salga, pero es que yo, eso fue como luna de Plutón, o sea, yo tengo que poner la sartén, y tengo que empezar con el fuego, y yo empecé con fuego lento, me equivoqué, y puse el fuego, a todo lo que da, quemé la casa, no, quemé la casa, no me imaginé, yo, o sea, yo pensaba poner algo un poco más fuerte, más adelante, pero bueno, nada, quemé la casa, y creo que lo mejor que puedo hacer ahora, es decir, cuál era que, la mugre que estoy intentando hacer, pero bueno, señores, no sé, a ver, a ver, a ver, las cuentitas, las cuentitas verificadas, no se ofendan, les mando, les mando uno gratis, y lo pueden analizar con total libertad, va a estar de puta madre, va a ser, la mejor vaina, que hayas hecho, estando vestido, ok, leer mi cómic Shiden, va a ser lo mejor que hayas hecho, estando vestido, y desnudo, también, porque afrontémoslo, vida sexual, muchos de ustedes no tienen, lo saben, y eso no es una ofensa, con la verdad, ni ofendo, ni temo, y si lo leo desnudo, bueno, Tainer, está muy bien, eso estaría bien, es más, las cuentitas verificadas, que sigan, enojados conmigo, señores, yo no entiendo, por qué decir nada, o sea, a ver, o sea, entendería por qué, después de contarles esto, pero no entiendo, por qué por un tweet, pero no importa, gente, contácteme así, mira, te hago así, y ya me vuelves a amar, y a querer, se supone que te estoy guiñando el ojo, no, que me está dando un tick nervioso, bueno, te amo, dros, ay, yo también los amo, gente, de verdad, uf, gracias por tomárselo a bien, yo me imagino, o sea, ustedes saben que yo, al contar esto, me hacía la idea, pero, me hacía la idea, de que iban a, de que, iban a venir un montón de personas a funar, bueno, están a tiempo, oye,